Antes de arrancar con el video les aviso algo rapidito, para los que vieron mi video anterior de Star Citizen, hoy 19 de noviembre arranca la prueba gratuita, lo voy a estar jugando en stream por si quieren pasar y quitarse alguna duda, y para los que no sepan de lo que estoy hablando voy a dejar un video en la descripción, pero Star Citizen va a estar gratis desde hoy 19 de noviembre hasta diciembre, va a ser una prueba gratuita para testear el juego, probar naves, ver si el juego te funciona bien, si te convence, etc, etc. Y bueno, me imagino que a aquellos que les gustan los juegos del espacio seguramente les va a agradar, lo dejo con el video que este video es larguísimo, creo que nunca había sacado un video tan largo así, espero que disfruten, nos vemos en la próxima, chao, chao. Nosotros estamos acá, venimos hasta acá y seguramente encontramos algunos galpones o algo ahí, alguna caja de clavos sería buenísimo, así que vamos a noñear así y nos vamos para ahí, un grado hacia dentro del bus, imaginate dormir así boludo. Ok, objetivo, caja de clavos. Si encontramos alguna otra cosa, estaría bueno también. Oh, mirá donde había un zombi, bueno. ¿Hay lugares específicos donde spawnean el bus? No, es aleatorio. Uy. Che, es acá, no puede ser que sea acá la pista, ¿no? La cantidad de zombis que hay, no me digas que voy a tener que limpiar tanto. Es acá, boludo. Oh, por Dios. Me acabo de dejar, me acabo de dar cuenta que me dejé las balas de la M9 allá. Yo hay un crack. Pero tengo más acá, pero bueno. What the fuck? Acá con una escopeta sería lindo, la verdad. Vamos a alejarlos un poquito. Vamos a agarrar la escopeta. La escopeta está en la parte del costado, creo. A ver, cuál es la que está modeada. Esta. Por Dios. A ver si alguno tiene por ahí una caja de clavos, sería espectacular, ¿eh? Nunca los revisé porque nunca tienen mierda ninguna estos pibes. Pero hoy vimos una caja de clavos en uno. Quizás tenemos suerte. Oh, puta, venía ahí nomás. Si no me equivoco, habían como unos garajes acá, boludo. Acá, acá tiene que haber algo. Es lo más cerca, por eso vine hasta acá. ¿Por qué? Queda una caja. Esa caja puede tener, ¿eh? Puta madre. ¿Qué otro lugar hay para acá? ¿Qué pasa con el barco? No tengo suficientes clavos como para hacer el puente y llegar. Oh, por Dios. Qué susto. Podríamos llevar... Vamos a llevarnos esto. Para tener agua en casa. En casa, donde nos estamos quedando. Acá puede haber clavos. Sería muy bueno. Sería muy tupo human. Tengo fe de que habrán clavos ahí. Es muy probable, ¿eh? Cierra, bidón. No tiene sentido. Te apuesto... Mira, encontramos clavos por todos lados siempre. Pero te apuesto que ahora que los buscamos, nos vamos a encontrar en algún lugar. Ah, por ahí hay unas casitas, pero creo que no tienen garajes ninguna de ellas. Ah, lo que podríamos es pasar por esas casas para agarrar algo de comida, la verdad. Pero claro, esta es una locura la cantidad de zumbis que hay ahí. Si no, bueno, mirá. Si se nos complica mucho, yo sé dónde hay un paquete de clavos. Están en una estación de servicio donde pasamos la noche cuando aprendí el directo hoy. Que está allá atrás por la carretera. La que está antes de llegar a Muldrow. Vamos a revisar este lugar ahora. Si no, bueno. Capaz que... Lo peor es que un zombie la tenía a la caja esa de clavos. Ah, ahí viene el zombie por afuera. Uy, justo me vino uno por la espalda, boludo. Verá que cuidé antes que vinieran, ¿no? ¿Sabes lo que habría que encontrar? Uh. No creo que haya nada ahí. Oh. Ojo, eh. Cuidado. Una palanqueta. Let's fucking go. En una caja random en el medio del... Creo que eso ya nos deja... Eso ya nos da para ir al barco. Vámonos. 100 clavos. Es un clavo por piso. Y son 15 clavos por escalera. Hola. Oh, no. Acabo de hacer un ruido tremendo con la marcha atrás. No era por ahí, bueno. Ay, acabo de llamar 157 zombies. Oh, ya empezó a nevar otra vez. Esta noche sí que va a estar frío. Si sigue nevando... Voy a andar perseguido, boludo. Que se van a fijar en eso. Qué pisao. Voy a bajar el dispensador de agua. Ay, Dios. Qué susto. Me acabo de pegar, amigo. Oh, por Dios. Hijo de puta. Echar marcha atrás no iba a ser una buena idea, boludo. Entraste? No, todavía no. Bueno, vamos a intentar dormir. El problema es que es temprano todavía. ¿Sabes lo que podemos hacer? Vamos a ir a craftear un poco más el puente. Sé que no se ve un pingo. Yo tampoco veo nada. Qué peligro esto, eh. Bueno, estamos al lado del maldito barco, eh. Ahí está, mirá. Ok, vamos a dormir. Y vamos a ver si podemos entrar ahí. Vamos a comer. Vamos a dormir dentro del bus, creo. Por favor, que no caiga ningún zombie. Está frío también dentro del bus, eh. Eh, bueno. Sigue, esto sigue prendido. Qué raro. ¿Cuánto le queda? 44 minutos. Vamos a ir para el costado esto. ¿Sabes qué? Vamos a preparar las armas porque la verdad que no... Los molotovs vendrían bien ahora, pero voy a incendiar todo el barco seguramente. Y el puente. A la vez que sí vamos a llevar. Esto a dejar. A ver, esto también. Acaban de spawnear todos los zombies, creo, eh. Se me acaba de trabar porque creo que spawnearon todos los malditos zombies, maldito. ¿Sabes lo que estaría bueno? Hacer una doble salida. Hacer un puentecito para acá y romper otra parte del coso. Hay una barbaridad de zombies caminando. Oh, shit. What the fuck? Ok. Me traje la cantimplora igualmente con agua. Todo lo que puedan salir, que salgan. Oh, shit. Ahora va a ser imposible avanzar, güey. Al llamarlos van a venir constantemente. No he estado más. Escucho un montón de pasos, boludo. Todos juntos. Tengo muchas ganas de hacer otro puentecito, boludo. Hacer una segunda entrada. Como para que vengan de otro lado también, pero que se una directo acá, ¿viste? Y cualquier cosa, si yo vengo por... Si estoy adentro, poder salir, poder tener otra puerta para salir y correr hacia el puente. Ahora vamos a esperar a que se calmen un poquito. Y hacemos esa vuelta. Vamos a intentar hacer otra entrada. Está quedando todo... Mirá en la nieve, boludo. Lo bueno es que no es muerto por ahora. Vamos a hacerlo por acá. Ok. Ahí rompieron una puerta. Tenés cuidado que no me venga ninguno de acá. Oh, shit. Está llenito ahí. Me dio sueño. Ah, no, no. Ok. El personaje está queriendo que yo me muera. Está queriendo morirse él, mejor dicho. ¿Esto es una entrada? Oh, shit. Mierda. Ok. Antes que nada, vamos a tener que ir a dormir, boludo. Justo me des sueño. Esas rejas que se rompen con la alma de Nasa. ¿Los zombies las rompen? Esas ahí. ¿O no? Creo que no, ¿no? Porque si no, me confío. O sea... Estoy cansado otra vez. Bueno, está hecho pedazo el personaje. Vamos a descansar. Y al otro día sí entramos de una. ¿No tenés linterna? No tengo pilas para la linterna, boludo. Me quedé sin pilas. La tonfa está casi rota. Vamos a usar los martillos. Si pones un generado al lado del barco, ¿será que se ilumina todo el barco? Capaz que tiene luces, ¿no? Es una buena idea esa. Vamos... Ya estamos pronto igualmente. No hay que hacer nada. Vamos a dejar solamente la tonfa esta. Que prefiero ir con un arma en buen estado. O tomar agua y no vamos a unir. Espero que me dé la comida, sinceramente. Tengo algo de comida y cualquier cosa. Cocinamos algo. Tengo fideos, arroz. Cocinamos en la... En esto como es, en la fogata ahí. Bueno, va para allá. Vamos a estar un poquito más claro. Trata de no sprintar acá adentro. Solamente cuando lo necesite. Los zombies están rompiendo otras puertas ahí. Mirá la cantidad de zombies que hay, boludo. Ok, eso se conecta con la otra... Con el otro lugar. Que vengan. Estoy siendo muy apurado, creo. Pero está. Le arre el... Le arre el golpe, boludo. Acaba de caer uno del techo. Eso era lo que tenía... Lo que tenía miedo. Ok, pues sabía que pueden caer desde arriba. Mala idea quedarme en este lugar. Vamos a ver por acá. Por la duda que me salga alguno de acá. Acá me puede salir alguno. Ahí hay varios. No, no quiero pelear al lado de los bordes de esto porque... En las esquinas me puede caer alguien. Gracias, querido. Por el prime. Qué gracia por el apoyo. Vamos a descansar un poquitito. Qué puedo hacer como para que al entrar tenga un poquito más de visión. Porque viste que ahí si hay alguien acá... Viene en el costado. Así no lo voy a ver cuando entro. Lo que podría hacer es romper un bloque más acá, ¿no? O un bloque más de cada lado. Lo que estaría bueno en sí es romper toda esa parte ahí. Es medio arriesgado hacerlo desde adentro, pero... Me va a ayudar al entrar. Cuanto más visión tenga de la parte de adentro, más seguro va a ser entrar ahí. Porque acá es un peligro esto. No estoy seguro... Ah, hay interruptores de luz ahí. Capaz que podemos usar el generador acá, ¿eh? Oh, shit. Ok. Oh, por Dios. Hijo de puta del piso. La quería pegar y no le podía pegar, boludo. Cuando te vienen los dos juntitos, así rompen las bolas. Yo creo que no lo estoy leyendo porque estoy... Focus mil por ciento, ¿eh? Lo que pega el martillo, ¿eh? Poco se habla de eso. Oh. Se me rompió el... Oh, shit. No tengo melees. Oh, por Dios. Vamos a ir a reparar y vamos a ir a comer. Creo que estás en el piso de los motores, sí. El tema es eso también. Que vamos a limpiar todo el piso de abajo. Pero después hay que empezar a subir. Yo no sé si me va a dar todo lo que tengo para comer y todo acá en el bus. Si me da para todos estos días. Lo bueno es que trajimos un cosito de esto. Un dispensador que tiene bastante agua. Vamos a cortar un par de árboles. Y vamos a tratar de volver enseguida antes de que se venga la noche. Vamos a romper este otro bloque también. Yo creo que esta parte ya no va a haber tantos zombies. Pero... You never fucking know. Puchito. Vamos... Vamos a traer el generador para... Para cuando vengamos. Y ver si activan las luces de ahí. Uh, nos va a hacer bastante daño. Primero que me baja la salud. El peso. Ok. ¿Da para conectarlo? ¿Será que da? Tiene 8% de combustible. No, no tiene luces. Pará. Adentro quizás tiene algo. Vamos a probar al otro día ahora. Bueno, quiero entrar ahora a oscuras que no tengo linterna. Segura linterna si probamos. Vamos a aprovechar a repaquear cargadores también. Vamos a abrir esto. Puede que las bombillas estén fundidas. Ay no. Acabo de agarrar un bizcocho con dulce membrillo. La putísima madre que parió. ¿Por qué le pone membrillo a todo, man? Dios. Lo peor es que... Las dos cosas que menos me gustan... Que más odio... En este mundo es el durazno... Y el membrillo. Y las dos cosas le ponen a absolutamente todo, amigo. Pero a todo. Ok, ahí luces, sí. Buenísimo. Creo que vamos a romper esta parte acá. Y vamos a empezar a llamar bichos de allá. Ahí ya hay una escalera. Ojo, eh. Bien, vamos a traerla al Madena y vamos a subir ahí. ¿Tenés que aprender mecánica? ¡Oh, por Dios! Puta que te parió. Por favor, que no caiga otro. Ok. Cayó de arriba ese. Si cayó de abajo no... Es bastante difícil. No se está atajando esta arma. ¿No le arreglaron el sonido ese? El... El sonido que se escucha bajito... Y de repente se escucha alto, hombre. Hay un montón acá. Ok. Vengan. Tratar de tirar unos tiros y volver. Y mirar para atrás, digo, porque... No puede caer gente. ¿Cómo estamos de balas? Vengan. Mirale acá. ¡Oh! Yo me rompí el mele. ¡Jiji! ¡Jiji! De repente me voy a caer alguien arriba, boludo. Desde arriba. Oh, me estoy enfermando por los... Por los cadáveres, boludo. Es que imagínate el olorcito que debe haber acá adentro, ¿no? Me quedé sin balas en esto. Ok. Bien. Vamos a salir un poquito de acá. Ya aprovechamos cómo comer y... Llenamos cantimplora. Repaqueamos. Y eso que tenemos máscara. Estaría bueno que las máscaras afectaran. Ayudarán en algo. Hay remedio para el mareo. Es simplemente alejarse nomás. Bueno, vamos a spamear bastante la acá ahora. Así... Así ya estamos a estas balas. Vamos a tener que ir... A dar una vuelta después a buscar comida. O ir a casa y traer bastante comida. Que es más seguro. Pero tal, el camino es más largo. No tengo papas fritas. No, ya me comí todas. Esto yo creo que no lo vamos a terminar de limpiar hoy, boludo. Porque viste que... La cantidad de zombies que estamos matando. Y recién estábamos entrando al coso. Al menos hay cositas buenas en el barco. La verdad que ni idea, boludo. Espero que sí. Creo que hay un montón de zombies ahí arriba. ¿Sabés cuál es el problema ahora que estaba pensando? Subir esta escalera. No sé absolutamente nada para ahí, eh. ¿Cómo carajo puedo hacer? ¡Oh, por Dios! ¿Y podrás creer que justo me agaché? Para susurrar. Para no gritar. Me agacho y aparece, boludo. Justo me di vuelta lentito. Como la última vez que me mataron. ¿Sabés lo que podemos hacer? Pero era un grito. ¿Qué cantidad de zombies, amigo? Me está quedando de noche. Y está oscureciendo. Y la visibilidad hacia atrás es cada vez peor, boludo. Vamos a meterse en el suelo. Tenemos para repaquear. Sí, está muy oscuro ahí. No vale la pena seguir al menos por ahí. Vamos a tener que ir a casa. Y traer más municiones también. O sea, tengo todavía. Pero de la manera que se están yendo. Vamos a esperar a que amanezca. Vamos a ir a esta casa. Vamos a traer comida. Y ahí sí vamos a seguir limpiando. ¿Es mejor empezar con Vanilla? ¿O jugar ya directamente con mods? Yo, sinceramente, soy muy de... Primero, jugar a los juegos así tal cual. Sin mods ni nada. Y después jugarlo con... O sea, después modearlo. Como para agarrarle un poquito la onda. Y conocer un poco lo que... Lo que ofrece el juego ya de por sí. O sea, eso va a estar en cada uno, obviamente, ¿no? Pero... ¿Se llenaron de agua estas cosas? Ah, están a la mitad. Ok. Este juego es muy lindo sin mods, igualmente. No son 100% necesarios los mods como para que esté copado. Bueno. Vamos a agarrar las cosas acá. Agarramos ahora, organizamos todas las cosas y al otro día salimos a la mañana temprano. De ahí ya nos vamos directo al barco. Esta mesa hay que moverla para algún otro lado. Esta pila tiene... Tiene carga. Esta pila vamos a llevarla. Bueno, primero lo primero. Vamos a llevar estos omníferos. Vamos a agarrar un poco más de comida para cocinar. Escopeta. Tengo una escopeta nueva. Para la banda de Argentina me traje las banderas de Argentina. Me traje dos. Y arriba tengo una camiseta del Barcelona y tengo una camiseta de Argentina también. Faltá la de Uruguay, ¿eh? El que hizo el mod. Media pila. Hay que llevar... Vamos a llevar pastas. Vamos a llevar un montón de cosas acá también para morfar allá. Municiones. Cargadores. Vamos a tirar esto a la basura. Eliminar. Bueno, tenemos el rifle listo para cazar, ¿eh? Es fucking go. ¿No agarré la otra olla? Ah, sí, está acá. Estas dos M16 están rotas, boludo. O sea, esta está casi rota y esta está dañada. Vamos a comer algo. Bien, nos vamos. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una pasarela para el bus acá. Sí, no nos estamos preocupando si nos vienen zombies de la calle durante la noche y pim pum pam. Trajimos clavos. Sacamos telas. Estoy cansadísimo. Vamos a dar un puchito. Nos recuperamos un poco. Tenemos casi un nivel más de carrera, ¿verdad? 1481 de 1500. Y fuerza, estamos casi a otro nivel. Man, seguimos bajando de peso, ¿eh? Estamos en la mierda. Oh, por Dios. Vamos a prepararnos para la guerra, entonces. La sudadera. El chaleco. Y vamos a llevar munición. Ya va. No veo una mierda para adelante. Hay que tener un cuidado con estos pilares acá. Que si hay un zombie acá, no lo ves, boludo. Esta parte acá hay que tener cuidado. Que caen de la parte de encima, de arriba. Ahora vamos a pegar un grito. Muy bien. Hay que mantenerse por el centro porque si caen, caen acá en el costado. Va a aparecer uno acá. Ok. Escucho a nadie. Yeso, tablones. Mierda, que hay yeso acá, para. Ojo puta. Crecé que venía más lejos. Tengo que tener cuidado con la esquina de esta acá. Creo que estoy cliente desde atrás. Se me terminó el agua, boludo. Me dejé la cantimplora grande allá. Vamos a volver. Oh, shit. Tendríamos que haberle puesto a Bobo Constructor. Lo que pasa es que no pensé usar mucho el martillo. Si no le hubiera puesto. Estoy cansado. Por eso demoro tanto en matarlos. ¿Estás siguiendo de noche otra vez? Mirá la cantidad que vienen, amigo. Me traje la linterna, ¿no? Decime que sí. Ahí. Uf. Ok. Bueno. Un día más sobrevivido. Let's fucking go. Vamos a sentarnos a repaquear. Lo bueno es que acá podemos acelerar el tiempo. Tranquis. Vamos a repaquear la pistola también. Vamos a tomar agua acá. Vamos a hacer el tiempo y vamos a dormir. Esta es la parte... Esta es la parte de arriba del lugar aquel que abajo no podemos acceder. Vamos a hacer el tiempo y vamos a dormir. No. Me quedé sin balas. No me digas. Ok, ok, ok. Hay que tratar de salir de acá. O sea, tengo balas para repaquear, pero no me quiero distraer en el inventario. Me puede salir en cualquier momento alguno por ahí. Termina de recargar. No. Lo que le costó pegarle a ese. No sé cuántas mal... Uy, menos mal que lo empujé, boludo. Uy, 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 uy. Están empezando a salir dos. Me está trabando cada rato, eh. Dos balas seguidas se traba. Arriesgado eso. Me quedan dos. Las últimas balas son estas. Me quedan dos. Mirá la cantidad que hay ahí, amigo. Voy a escuchar a alguien de atrás. Se me acaba de romper el martillo. Ah, tiene conexión hacia abajo también. Ok, por eso vienen tantos acá. Claro, conecta tres pisos, entonces... Por eso salen... Lo bueno es que salieron muchos en el mismo lugar, entonces... No facilita que no anden desparramados por ahí. Este es el problema ahora. De que hay una escalera enfrente de la otra acá, boludo. ¿Van a venir? Bro. Nunca vi a unos pibes con la cabeza tan dura como eso, eh. Ok, están abajo. Che. Está casi limpio esta zona, eh. Abajo no escucho más zombies. Lo bueno es que se escuchan los de abajo también. Si andamos por acá, seguramente vamos a escuchar alguno. Que también están los de arriba. Nice. Ok. Quedan como... Ya matamos 1500. Es enorme esta mierda. Acá debe estar lleno de zombies, boludo. ¿Podríamos limpiar esta parte? Porque así ya aseguramos esta zona y que no vengan más de acá. Si no, estamos siempre pendientes. O sea, como para descartar esa... Esta escalera. No sé si es buena idea, pero... Me acabo de quedar sin... Viene uno de atrás. Vienen de arriba. Mirá, hay que tener cuidado al subir ahora, eh. Al subir justo es la peor parte. Y escucho zombies para ese lado. Que Dios, ya pegue. Ya pegue. ¡Oh, Dios! ¡Qué susto, boludo! Bueno. Solo esperemos que no me lleguen de arriba. Digo, de abajo. Y que me empiecen a... Me empiecen a apretar acá. Esta tiene pinta de ser la cubierta, ¿no? Siento que voy a girar una esquina de este y van a salir... Una banda de zombies, eh. Esto tiene como una rejilla ahí, ¿no? ¿Será que puedo pasar por arriba? Uf. Y esta parte, boludo. Justo estaba pensando en la... En la sala de mando, de control. La sala esta. Y hay como unas pasarelas por arriba. Estos tubos acá. Hay que tener cuidado que no me vaya a caer nadie de arriba. Ok. Ahí están todos los que escuchaba. Las putas escaleras, boludo. No cayó nadie para este lado, ¿no? Tengo... Me tengo que acordar que tengo unas tonfas allá. Bueno, cualquier cosa sacamos la M16. Ok, te digo. La M16 voy a tirar tres tiros y se va a trabar, eh. 100%. Cualquier cosa hay que tirarse a la mierda, eh. No me importa hacerme un poco de daño. Pero siento que van a salir un montón de ahí adentro. Ah, pueden estar abajo. Ok. Hay que tener cuidado que no me vayan a tapar las escaleras. Ah, mirá acá. Uh, ok, ok, ok. Es mejor ir por acá arriba que ir por la parte de abajo. Los llevamos todos en fila y aprovechamos el colateral de la... De la M16. Uf, hermoso. Ok. Tenemos bastante lugar acá para matarlos. Es enorme este lugar, boludo. Voy a descansar un poquito. Ok, de atrás creo que no me va a venir nadie. Ah, estos cosas son contenedores. Entonces lo tenés que abrir. Ah, ¿tienen puertas estas cosas? No, no. Ah, lo abrimos con la almádena, ¿no? Claro, ahí debe estar loot. Adentro de estas cosas. Imaginate que hayan armas. O mucha comida. O la cura del virus. Necesito comer. Vamos a intentar entrar ahí adentro. Va a ser un suicidio, te digo. Pero bueno. Voy a cargar esto. Este sale un Ferrari. Ok. Creo que hay zombies abajo. Creo que abajo está lleno, boludo. Mmm, no me gusta nada esto. Uy, este lugar tiene una pinta. Claro, porque esta es la parte de atrás del barco. Esta parte no la hemos limpiado todavía. No sé si tendrá escalera conectando. Pueden subir estos pibes. Ah, hay escalera ahí. Hay que tener cuidado que no me vaya a bajar nadie de atrás. Uy, uy, uy. Me estoy apretando yo solo acá. Lo bueno que las escaleras... Ah, dejame ver. Oh, les puedo pegar. Hermoso. Hace más rápido que yo entro. Una escopeta doble cañón, ¿verdad? Tapa. Creo que están rompiendo la parte de los vidrios de la pasarela arriba. Vamos. Uf. Vamos a volver. Me van a empezar a agarrar por atrás acá. Estoy escuchando a los zombies acá adentro. Ay, menos mal que ese no se vino directo a mí. Vamos a descansar un poquito acá. Yo creo que lo mejor va a ser empezar a volver, ¿sabes? Porque me va a agarrar la noche... Y adentro no se va a ver una mierda. Y tengo que atravesar el barco para... Para volver. Vamos a empezar a volver ahora por las dudas que se llegue a complicar y tengamos que... Bueno, en realidad no está tan lejos porque estamos en la cubierta. Al otro día creo que lo vamos a terminar de limpiar ahí arriba. Bueno, no sé. Espero. Oh, por Dios. Hay zombies acá. Hay uno. Esta parte delantera es una locura. La cantidad de zombies que siempre hubo, ¿no? Ahora, lo más feo... Ah, no. Las escaleras tenemos que bajar, no tenemos que subir. El peligro es subir las escaleras. Así que vamos a asegurarnos de que no hayan zombies acá arriba. Bastante limpio esto. Bueno, ya está empezando a oscurecer. Por esto me quería volver, boludo. Mirá eso, amigos. Vamos a ir por acá a ver si vemos alguno. Acá por el centro no sé si va a quedar alguien. Ok, acá queda gente. Escucho a alguien acá, pero debe estar abajo, arriba. Ok. Acá hay que tener cuidado ahora. Sí, ahí viene gente. Esa parte... ¡Ah, claro! Esa es la parte... Oh, shit. No, cuidado. Esa es la parte que vemos desde arriba allá, ¿no? Uh, hay dos... Es la parte que estábamos viendo desde arriba. ¡Ah! Vamos a hacer unos fideos o algo. Y no tengo mucha cosa para ponerle a los fideos igualmente. Vamos a poner sal, pimienta, ketchup. Vamos a ponerle agua a la cerola. Preparar pasta, pimienta, sal, ketchup. Preparar pasta de cecina. Mirá, ahí está. Estaría bueno que al poner la olla acá, aparezca en el fuego ahí. Masterchef. Bueno. Podríamos recalentarlo mañana. Vamos a apagar el fuego. Tengo frío porque creo que la ropa está mojada, ¿no? Acabo de lavarla. Vamos a fumar un pucho y vamos a dormir. Se viene quizás el último día de limpieza. No sé. Pero espero no morir. Vamos a recalentar esto. El desayuno, mirá, es tremendo, ¿eh? No es bueno fideos de desayuno, boludo. Y vamos a llevar algo de comida para... Ah, ¿para qué esto? Capaz que no precisa estar mucho tiempo ahí. Sí, mirá, se me iba a quemar. Bien, estamos llenos de reventar para esto. Let's go. La cantidad que ya desaparecieron de acá, ¿eh? Veníte, brody. Se me rompió la... Se me rompió la M16, boludo. Qué lindo timing, ¿eh? Ah, por Dios. ¡Ay, qué susto! ¡Me acabo de pegar! ¿Por qué ese ruido de mierda? ¿No da para desactivar ese ruido? Me asusta el puto ruido, boludo. Vengo acá. Apretando el botón derecho. Tenso. De que me va a saltar un zombie en cualquier momento. Y de repente me salta el ruido del ojete. ¡Oh, por Dios! Me va a matar del corazón esa mierda, boludo. No sé cuánto susto más va a aguantar el corazao. ¡Bruh! ¡Please! Esta maldita caja me está jodiendo un poquito. Es increíble, amigo. ¡Uf! Se va limpiado con M9 este maldito barco, ¿eh? Lo lindo es que la M9 no se traba casi nada ahora porque es la 0 kilómetros. Vamos a ir a agarrar la escopeta nomás. Agarrar balas extras para esto. Y creo que no queda mucho, ¿eh? Para limpiar. ¡Qué susto! Me acabo de pegar, hijo. Ya no me lo esperaba por ahí. ¡Pupisima madre! Es que me cago en todos tus muertos, tío. ¡Oh, por Dios! Cada vez que subo una escalera me da un mini infarto, boludo. Si lo hubiera jugado, lo tendría que haber jugado para... Para Halloween, boludo. Linda, linda. Linda, linda. Linda, linda. Tendré cuidado que no me venga nadie por atrás. Ok, la escopeta tiene pinta de que tiene buen rango, pero si disparás de cerca no es tan efectiva. Es como la pistola. Yo pensé que la escopeta cuanto más cerca iba a ser más efectiva, pero no. Menos mal que nos trajimos la almadena. Creo que hay que traer la almadena sí o sí para pasar acá, ¿eh? ¿O no? Sí, hay que traer la almadena. Esto no son puertas. No, está cerrado acá. Vamos a traer una almadena y vamos a abrir este lugar. La almadena la dejé en la parte de afuera. Vamos a romper esto. No sé que me voy a topar acá. ¡Ay, amigo! Era una puerta eso. Mirá si había alguien del otro lado ahí. Mirá lo que es esto, amigo. Esto es una maldita armería, ¿eh? Es una maldita armería. Vamos a limpiar bien acá atrás. Que no vaya a caer nadie. Y vamos a lootear eso. 9 milímetro. Vamos a llevarnos eso. Por favor, que no me caiga nadie de espalda ahora. ¡Ah, vamos! Una M16. Que este lugar se me trago una M16. Let's go. Please. Por favor, un arma, amigo. Demasiada munición de 9 milímetros. Me la llevaría toda, te digo. Silenciador para la M16. Me gusta. Dos cajas de escopeta. Me va a agarrar la noche, boludo. Hay que salir de acá. Bueno, vamos a romper ese otro lado. Tenía la llave, boludo. Decidme qué es comida esto. ¡Oh, por qué! ¿Me estás jodiendo? Llegamos a la maldita sala de control. O sala de mando. No sé cómo se llama. Porque esta tono. Parece que estuviera de noche. Acá es para cargar las bombonas. Che. Yo pensé que me iba a encontrar más armas, te digo acá. No pensé que el coso tuviera reserva de municiones. Para eso me voy a la base militar. Creo que por temas de loot vale 1000% más la pena ir a la base militar. Que nos encontramos 4 M16 simplemente en la parte de afuera, boludo. Y munición toneladas. O sea, la base militar es super worth. La base militar del mod, no la vanilla. ¿Me falta algo más? Seguramente me faltan lugares para revisar. Pero pienso yo que lo más OP en tema de loot es esta parte, ¿verdad? Ah, los contenedores. Los contenedores. Los contenedores. Te digo que pienso encontrarme comida. Todo ese tipo de cosas que viene bien igualmente. Pero en tema de armamento creo que lo mejor es esto. Ok. Este tiene troncos. Unas cajas de madera. Una televisión se va a robadicio. Pará. Del otro lado. Bueno. Una porquería. Pero viste que alguno puede tener algo decente. Cuidado. A ver. Bueno. Yo creo que no está valiendo mucho la pena. Te digo, revisar esto. Lleva televisiones. No hay mucho, ¿no? O sea, en... Acá creo que hay un zombie. ¡Ay, Dios! ¡Qué susto, por Dios! ¡Salí! ¡Sacá el menú ese, boludo! Lo único interesante es la armería de allá arriba nomás. Tipo, después no hay mucha cosa. Creo que queda otro. ¡Oh! ¡Ojo! ¿O qué? Una máscara de gas. Mira por ocho. Balas. Ok. No tiene mucho. Pero le pegamos al... Al que tenía cosita. Me había olvidado de la apuesta, boludo. Los que apostaron que iba... Que sobrevivía. Ya... Ganaron la apuesta. ¿Para qué les doy los... Los puntos ahora? Boludo. No puedo creer la cantidad de puntos que... O sea, 6%. 31.000 puntos. Votaron que me moría. Y 464.000 puntos a que sobrevivía, amigo. People. Amigo, no puedo creer que looteamos... Limpiamos el maldito... Limpiamos el maldito barco sin morir. Limpiamos el maldito barco sin morir. Que leет mejor de mencabal. Limpiamos el maldito barco sin morir. Gracias.